Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira Ella es quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella estoy loco y ella a mi no me da pista No me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso Y muchos la critican, pero a mi me gusta, escúchame parceros, ella a mi me tiene trastornado Ella me tiene arrebatado, poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que Ella se cree la muy muy, no me mira, no me saluda, cuando baila, cuando abra Ella se cree la muy muy, no me mira, no me saluda, ella se cree la muy muy, la muy muy linda, la muy muy bella, la muy muy Ella se cree la muy muy Míralo, míralo, míralo como me mira, sigo esperando a que él se decida, me gusta, me encanta, me atrapa Pero lo veo sentado, pero lo veo sentado, relajado, no se da cuenta las veces que enfrente pasa, pero no importa, así la quiero, aunque le digan que Ella se cree la muy muy No me mira, no me saluda Ella se cree la muy muy Cuando baila, cuando habla Ella se cree la muy muy No me mira, no me saluda Ella se cree la muy muy La muy muy linda, la muy muy bella, la muy muy Ella se cree la muy La muy, muy Todas las critican pero nadie las conoce Asumen que creerán y por eso evitan un roce Ella es la muy y se me lengua la traba Cuando yo le quiero hablar no se me ocurre nada Yo siento lo mismo y no lo ha notado Mamá y vení un dedo con las ganas me ha dejado Le hago ojito me paseo el agua al lado Hay que pereza este chico está quedado Yonata Luna Díselo a Ana Paula Ella se cree el amor Ella se cree el amor Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Cuando baila cuando habla me gusta la muy muy No me mira no saluda así es ella la muy muy La muy muy linda la muy muy bella la muy muy Ella se cree la muy muy Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Cuando baila cuando habla así es ella la muy 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 Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Cuando baila cuando habla más me gusta la muy muy Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Cuando baila cuando habla más me gusta la muy 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 Cuando baila cuando habla más me gusta la muy 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 Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy Ella sabe que es muy bella así es ella la muy muy